Con una de las paletas que os enseño en el vídeo me he hecho este maquillaje y es que... estoy encantada tenéis que quedaros a ver el vídeo si queréis saber qué paleta es ¡Hola! y bienvenidos al canal para los que no me conozcáis, yo soy Barbie y soy una loca enamorada del maquillaje si os gustan los vídeos de maquillaje, este es vuestro canal todas las semanas hablamos de un montón de cositas de maquillaje novedades, hauls, ofertas, de todo lo que se nos ocurra si no se me ocurre algo, dejármelo en comentarios e intento hacer un vídeo sobre ese tema y nada, vamos allá hoy os voy a enseñar 5 paletas que creo que merecen la pena de Sephora eso sí, merece la pena comprarlas con ofertas porque todos los meses Sephora pone ofertas si no hay códigos de descuentos de compañeras y eso, yo os animo a comprarlas con ofertas porque son productos caros que bueno, si os ahorráis 10 eurillos, pues bienvenido sea así es que eso, os animo a esperaros alguna oferta porque hay todos los meses y eso, y no sean productos que de repente se agotan y no vuelven a traer, son productos que siempre tienen en stock así es que hay que comprar con ofertas y nada, pues ya paso a enseñaros la primera paleta voy a hacerlo por orden os voy a enseñar primero la que menos me gusta entre comillas, que todas me gustan mucho son mis favoritas, tengo muchas más pero digamos que de la que menos me gusta a la que más me gusta y la que menos me gusta entre comillas, porque me gusta mucho es la Stonet de Urban Decay la podéis encontrar en Sephora, en la web de Urban Decay y también en distintas tiendas os animo a mirar, a ver cuál tiene mejor precio y que la compréis a mejor precio yo creo que la compré y me salió por 27 euros o algo así así es que fijaros el ahorro que conseguí y nada, el packaging es precioso viene así como con piedras encastradas y me parece, creo que de los packaging más bonitos que tengo se nota pesado, es compacto, es plástico y me encanta viene con espejo en la tapa y luego viene con una brochita que yo no he usado y luego así sería la paleta ¿por qué es la que menos me gusta? porque siento que es una paleta que necesita otra paleta de apoyo solo con estas sombras os podéis hacer muy pocos maquillajes ya que tienen muy pocas sombritas mate que son las que tienen las esquinitas y luego ya las sombras son shimmer entonces pues eso es la que menos me gusta porque siempre tengo que hacerlo a algún maquillaje acompañada de otra paleta y nada, ¿por qué me gusta? porque las sombras shimmer tienen mil brillos preciosos son muy originales no tengo ninguna paleta así tan especial siempre que me haya maquillado con esta paleta alguna de vosotras me escribís en algún comentario qué paleta he usado así es que pues eso es preciosa la recomiendo es una paleta muy especial pero eso sí os tenéis que apoyar de otra paleta y nada, voy a hacer algún swatch la última vez me puse el verde este y os encantó así es que voy a hacer swatch de este de este en tonos morados y de esta algunas de estas sombras son en plan topper que no tienen base de color entonces yo lo que hago es aplicarme una sombra mate por ejemplo en este caso en la de esta sombra me pondría una sombrita morada y luego como esta tiene destellos en moraditos pues le da un toque así distinto al maquillaje y nada vais a ver esta que creo que no se ve bien no le hace justicia los swatches a esta paleta ahí creo que se ven todas las partículas que tiene la mayoría de las partículas son como plateadas y me encanta me encanta me encanta eso sí yo uso siempre 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 glitter glue que uso el que os he enseñado varias veces de mi yo este y así las partículas adhieren mucho mejor porque ahora os he hecho los swatches sin tener nada en el dorso de la mano entonces pues es muy difícil que se vean pero eso ya os digo usáis un glitter glue y luego se os quedan mil destellos en los ojos ya os digo que esta paleta es súper especial y merece mucho la pena he de reconocer que es para alguien que le guste mucho el maquillaje y que tenga varias paletas porque es una paleta complementaria por sí sola no os vais a poder hacer una gran cantidad de maquillajes pero bueno si os gusta tanto el maquillaje como a mí como complemento la verdad es que está muy bien y bueno voy a cerrarla porque como se me caiga me da algo la dejo aquí a un ladito y pasamos a la siguiente paleta que os quiero enseñar que también es genial y es esta de Huda Beauty es la tono Jaguar y me parece una paleta súper súper especial ideal para viajes porque es súper compacta tiene nueve sombras y a cual más bonita la tapa tiene espejo es también de plástico y sería esta me parece una paleta ideal porque te puedes hacer un montón de maquillajes tiene una sombra para sellar tiene este tono que es un poquito más intermedio y alguna como esta y esta más oscura para darle profundidad al maquillaje y mirar que sombras más especiales que os voy a decir de las sombras de Huda Beauty son buenísimas tiene un negro hiper 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 pigmentado creo que es el mejor negro que he probado en la vida esta de aquí en medio es muy especial también tiene muchos brillitos es que es preciosa y no sé cuál más hacer venga de esta mismamente pero qué me decís esta es una metálica hiper intensa esta es como duocromo creo que se puede comprobar y la negra es que es mirar qué metálica tan pigmentada aparte cremosísima esta es la duocromo y la negra la mejor negra que he probado en la vida les digo es una paleta ideal para viaje lo tiene todo todo lo que podemos pedir a una paleta y es preciosa así es que también otra recomendación buenísima y la siguiente que os voy a enseñar es una paleta ideal para el día a día para gente que le gustan los maquillajes más neutros más ponibles y es esta de Natasha de Nona la glam y creo que está súper bien para diario es un básico empaque de plástico espejo en la tapa como todas las que os estoy enseñando y estos son los colores tiene neutros cálidos y neutros fríos y las shimmer son espectaculares se definirminan muy bien las sombras entre sí las shimmer son preciosas tiene shimmer y metálicas y creo que para un maquillaje de diario o de novia es genial es muy sencillita pero creo que que va muy bien para la gente que no le gustan así más los colorinchis ni los maquillajes más estridentes está muy bien y os voy a hacer swatches pues de la marrón esta más oscura para que veáis también la pigmentación de esta más clarita y de esta de otra mata ahí estaría a ver que no se me caiga swatch por aquí mirad que luz tiene la metálica y la más clarita a pesar de ser clarita ya veis que se ve súper bien y nada lo que sí que echo de menos es una sombra para sellar porque esta es como tiende un poquito a grisácea y no me gusta para sellar el parpado pero por lo demás pues eso tiene tonos más claritos para hacer transición como este este y alguno más oscurito para dar profundidad a los maquillajes y sombras metálicas para dar mucha más luz y eso que me parece muy buena paleta tiene una calidad estupenda y para maquillajes diarios va genial vale y vamos con la siguiente que ya es la segunda que más me gusta en esto he tenido bastantes dudas no sabía cuál poner primera o segunda pero pero bueno al final porque es una paleta bastante antigua y la otra es más nueva pues he decidido ponerla la segunda pero bueno aunque sea una paleta antigua creo que merece mucho la pena y porque no tiene ninguna sombra así más especial digamos con brillitos o duocromo si hubiese tenido alguna sombra de ese estilo la hubiese puesta la primera sin duda y es esta de Anastasia Beverly Hills las paletas de Anastasia tienen unas sombras mate que se integran entre ellas solas si sois principiantes en el tema del maquillaje es que os las recomiendo muchísimo porque no hace falta difuminar y trabajarlas mucho es que pones dos colores y entre ellos se difuminan así que para mi es la mejor paleta que pueda haber en el mercado os dejo por aquí arribita que hay varios modelos de este estilo y es que todos los que he probado van genial tiene espejo en la tapa también viene con brochita y esta como veis tiene algún rosado y un poquito tonos como subtono grisáceo pero bueno tenéis distintos colores y es que de verdad no se ve todo el usada que está pero la tengo trayadísima que cuando quiero hacerme un maquillaje súper súper rápido cojo dos sombras y ya te queda un maquillaje súper resultón es preciosa tiene sombra para sellar color cremita tiene alguna más oscurita para dar profundidad eso sí las sombras de Anastasia son muy polvorientas pero no pasa nada o sea es que se difuminan genial y nada hay que sacudir un poquito la brocha antes de aplicarla es la única pega pero es que merece mucho 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 la pena de verdad que la recomiendo esta cualquiera de esta línea porque son buenísimas si hubiese tenido alguna sombra con algún glitter o algo de eso la hubiese puesta la primera porque la calidad de cómo se integran las sombras no la tiene ninguna de las anteriores que os he enseñado ni la que vais a ver la primera no la tiene o sea la calidad de trabajo de sombras que tiene esta paleta es buenísima si se os dificulta difuminar sombras tenéis que comprar esta paleta porque os va a solucionar ese problema así que os la recomiendo muchísimo voy a hacer algún swatch y tampoco me gusta mucho el empaque el empaque que es así de pelito y se mancha mucho es lo único malo pero bueno que todo sea eso y nada voy a coger esta esta y esta que es como metálica es que mirad que pigmentación el marrón y aquí es cuando se ve que son polvorientas mirad el polvito que ha soltado pero de verdad es que difuminan unas con las otras a la perfección me encanta esta paleta me encanta me encanta me encanta para maquillajes en un minuto es lo mejor vale y ahora vamos a la última paleta que si habéis visto muchos de mis vídeos ya sabréis que paleta es porque es una paleta muy especial no he encontrado nada en el mercado que tenga este tipo de sombras y es con la que me he hecho este maquillaje por si os estáis preguntando con que paleta me he hecho esta maravilla de maquillaje y es la Rose Quad de Huda Beauty me parece una paleta espectacular no solo os podéis hacer maquillajes morados la verdad queda juego para haceros un montón de maquillajes mirad que empaque más bonito que es precioso también es de plástico viene con espejito y luego estas son la fantasía de sombras que os da juego pues eso para haceros un maquillaje en tonos morados tienen sombras más cálidas para haceros un maquillaje en tonos marrones os podéis hacer algún ahumado con esta sombra que tiene como partículas en plata la verdad la verdad que da juego para todo os dejo por aquí arribita o por aquí no lo sé bien el enlace a la reseña que hice de la paleta porque no tiene desperdicio es una paleta espectacular a mi me encanta no difuminan también las sombras como la paleta que os enseñe de Anastasia pero bueno difuminan super bien y tiene colores neutros medios no tiene para sellar el parpado es la única pega pero por lo demás es perfecta y tiene un montón de sombras especiales esta sombra es muy especial esta sombra es muy especial esta sombra es súper especial bueno voy a hacer swatches de estas tres mirad que color estas son duocromo con partículas y por eso está la primera en el ranking porque mirad que reflectancia te queda un párpado húmedo con un montón de destellos la mayoría son destellos azulados como podéis ver con partículas plateadas no tiene mucha base de color hay que usarlas también como os he comentado con las tonet como encima de otra sombra si no se os va a ver por debajo vuestro párpado pero bueno a mi ese efecto también me gusta y mirad que fantasía la verdad que me encanta todas las paletas que os he enseñado siento que merecen mucho mucho la pena y que deberéis tener en vuestra colección de maquillaje os voy a enseñar como me he hecho este maquillaje con esta paleta paso a paso y luego vuelvo para despedirme del video y así es como acaba del maquillaje me flipa y ahora sí que sí me despido del video espero que os haya gustado mucho 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 si os gustan este tipo de videos dadle a la manita que me ayudáis un montón y nos vemos por aquí la semana que viene en un próximo video un beso tenerme bye chau chau Gracias.